De acuerdo con las declaraciones de Alcibía de Escalderón, subdirector de Poli San Francisco, en la actualidad se continúa el proceso de organización dentro del mercado de ese municipio. Fíjate, estamos tratando de organizar todas estas personas y ya se están acogiendo al llamado de la Alcaldía y Medio Ambiente. Estamos en eso. ¿Tiene preocupación público? Bien, sí, eso es correcto. Ya el chance que se le dio en diciembre fue hasta el 6 de enero, pero ya todo está volviendo a la normalidad. Sobre el proceso que según el administrador del mercado dijo se iniciaría en donde cerrarían los bares que operan dentro del mercado, Calderón dijo aún no se ha accionado, pues esperan en la dirección de las autoridades correspondientes. Recordamos que a finales del año pasado, una mujer hirió a su expareja dentro de uno de los bares que operan en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!